Nuestra especie fue una vez casi perfecta, libre de enfermedades y dolor. El contacto con los humanos trajo el comienzo de la destrucción de mi especie. Nuestra única oportunidad de sobrevivir era atacar antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de ser la solución, nuestro ataque inició una guerra de larga duración que llevó a los humanos a mi planeta, Cerulia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Kyle, despierta! ¡Matthews! ¡Matthews! ¡Tenemos que irnos! ¡Levántate! ¡Debemos irnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Esperamientos! ¡Vamos! Debes resistir. Lo tenemos. Peguen a mi señal. Peguen a mi señal. Peguen a mi señal. Lo tenemos. Se dirige a las colinas. Se mueve rápido. ¿Quién es? Es Matthews. No lo pierdan. ¿A dónde fue? ¿De qué está hecha esa roca? ¿Composición? Calcita. CACO3 y dolomita. CAMGCO32. Qué inteligente. ¿Por qué? Su rastro de calor será bloqueado por todas esas rocas. No hay manera de que pueda ser rastreado por los drones. ¿Y ahora qué hacemos? Encuentren a Carpenter. ¿Y con Matthews? Sabemos dónde está. Y hasta que no salga, eso no cambiará. No. 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 No.- No. 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 No, no. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Permanezcan en silencio y estarán vivos. Establezcan un puesto de avanzada de 50 metros y vigilen las naves. Estaré de vuelta al amanecer. Recuerden, debemos capturarlo. ¡Vamos! 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 Rastro de calor. ¡Vamos! 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 Tenemos enemigos entrando al último paradero conocido de Matthews. ¡Vamos! Estén atentos. ¡Debemos encontrarlo! ¡Ese humano no puede estar lejos! ¡Seguiremos buscando! ¡Cambio! ¡No! ¿No crees que es miedo lo que me hiciste? ¿Por qué me preguntas eso? ¿Me has metido? No quise hacerlo. Discúlpame, no volverás a saber. No. 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 No, no, no. No, no, no. Es Omar Karzai, sargento. Es como un gobernador. Él controla tanto la autoridad civil como la religiosa aquí. ¿Y entonces qué está haciendo ahí? No lo pierdas. Quiero ver a Matheus. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pueden haber ido muy lejos Rápido, rápido Ven a ver Tenemos que irnos Vámonos Esto no es asunto nuestro Vámonos 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 La Cámara de la Cámara 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 ¡Vamos! 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 ¿Hasta cuándo continuará esta injusticia? ¡Vamos! 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 ¿Novedades? Ah, perdimos la imagen durante algunas horas. Esto va a ocurrir mientras pasa la tercera luna frente a ellos. ¿Algo nuevo? Tal vez algo o tal vez no. Déjame verlo. A unos tres kilómetros del escondite en Ematius. Eso fue anoche. Dime qué debo ver. Me pareció ver movimiento. ¿Puede verlo? Acercamiento mil por ciento. Es nuestro hombre. ¿Qué planea? Que lo veamos. ¿Para qué? Se mueve hacia un barranco y ahí lo perdemos. Un momento. Había un rastro de calor que venía del barranco en donde se esconde Ematius. Pensé que era un explorador. ¿Cree que tiene un rehén? ¿Cree que tiene un rehén? No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hablé con él esta mañana. Le prometí que volverías. Fue lo que pensé. Sé que hablas el lenguaje de la tierra. No me hagas regresar. Él me matará. No haré que regreses. Lo prometo. Ay, te lo agradezco. ¿Quién es él? Estás a salvo. Nadie te hará daño. Le pertenezco. Soy de... su propiedad. Él... es mi dueño. Es distinto para nosotros. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Imagina a alguien que realmente quieres. con el sol en su cara. Y su sonrisa solo porque estás allí. Gracias. Puedes verme a los ojos Perdóname, pero no puedo ¿Quién te lo prohíbe? ¿Tu Dios? ¿O el hombre al que perteneces? ¿Por qué Dios te daría ojos si no quiere que veas con ellos? En este lugar, eres libre de hacer lo que quieras Ahora yo te protejo Claro que podría equivocarme Tal vez soy muy feo para que me mires Tenemos algo en común Escapamos de la muerte Pero la muerte nos tiene rodeados ¿Conoces este lugar? Hay una base humana unas 15 millas al suroeste de Bulgab Mis hombres se dirigían allí ¿Sabes dónde está? Vengo de Kandahar Mi dueño nos llevó a más de una hora de mi casa No conozco este lugar No podemos quedarnos Tenemos poca comida y agua Y además necesitamos refugio en dos lugares ¡Seguitos! ¡Azú! ¡Azú! ¡Suscríbete al canal! 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 Comandante, venga a ver esto. ¿Qué tenemos? Parece que alguien puso una trampa. Eliminó al menos a seis enemigos. ¡Suscríbete al canal! Hay movimiento. Pantalla principal. Listo. Lo veo. La señal es débil. Se escondió bastante bien. ¿Qué es eso? ¿Es Matthews? Eso creo. Esconde los cuerpos. Tan pronto como esté despejado, iremos por él. ¿Sabemos algo de Carpenter? No, es como un fantasma. Varias veces pensamos que teníamos algo, pero no nos lleva a nada. No quiere que lo encontremos. Sigue buscando. Traigámoslos a casa. Escúchame bien. Tú tienes algo en mente. Los voy a matar uno por uno. Cuidado. Quédé. Puedo. Aguín. Acabaste. Acabaste. Mi nombre es Mirra. Cael. ¿Te hizo algo esa piedra? Son los enemigos. Sé exactamente dónde y cuántos hay. Cada marca es una preocupación menos. Uno menos para ti, pero ¿y sus familias? ¿Debo matarlos o me matarán? Así de simple. Mi trabajo es hacerlo, y afortunadamente soy muy bueno en ello. Después de lo que he visto, a mis mejores amigos morir frente a mí, sabiendo que podría ser yo, no hay nada peor. ¿Y por qué lo haces? He estudiado mucho a los tuyos. Sé más de lo que te imaginas. ¿De verdad? Sí. Conozco su cultura, sus tradiciones. Su naturaleza destructiva. Humano. Sé que tienes el cuerpo sin vida de la mujer celuliana. Tus motivos deben ser realmente sádicos, como los de tu especie. No tienen respeto por los cuerpos. ¿Te preocupa un cuerpo? Es de gran importancia y sangre noble. Eres un tonto por creerle. Quiero asegurarme de enterrar ese cuerpo. Estoy dispuesto a negociar. No tienes nada que yo quiera. Tal vez tenga algo. Un objeto de metal que llevan alrededor del cuello. Un intercambio justo, ¿no? ¿Qué beneficios tienes al retener un cadáver? No hay ningún cadáver. Es una mujer celuliana. Que casi fue ejecutada por su dueño. Estás diciendo, Humano. No necesito que me creas. No la enviaré de vuelta con unos asesinos. Y no trates de encontrarme. Yo te encontraré. No tardes mucho. No. Si quieres vivir, quédate cerca. ¿Cómo aprendiste sobre la tierra y hablar como yo? Mi madre me enseñó cuando era niña. ¿En secreto? Cuando tenía seis años, encontré un libro viejo. Lo llevé a casa. Lo abrí. Y traté de pronunciar las palabras. Mi madre me encontró con él. Recuerdo el miedo en sus ojos cuando me quitó el libro. Me hizo prometer que nunca hablaría de él a mi dueño. Unos días después, me entregó en secreto una nota escrita a mano. En el papel estaba el alfabeto humano y la traducción cerúlea. No tardé mucho tiempo en memorizarlo. Mi madre encontró muchas maneras de enseñarme en secreto. Cuando entendí el idioma, me devolvió el libro. Lo leí una y otra vez hasta que también lo memoricé. Me obsesioné con encontrar cualquier libro, papel o carta humana que pudiera leer. ¿Le ocultaste eso a tu dueño? Él lo encontró todo. Y lo destruyó. Ver las notas de mi madre en cenizas fue más doloroso que los golpes que me dio después. Me sentí tan avergonzada. Deshonré a mi dueño. Sabía que nunca me lo perdonaría. Tal vez merecía morir por eso. Para matar a alguien, sé lo que se necesita. Pero cada vez que matas a alguien, también matas una parte de ti. Y después nada bueno sucede. Recuérdalo, Mirra. Lo que tu dueño hizo es imperdonable. Yo te protegeré. Porque él quiso matarte. Debemos irnos. Pronto amanecerá. No. 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 No puedo. Somos diferentes. Lo que me diste antes corrompió mi sistema y lo rechazó. No. Es medicina. Te ayudará con el dolor. Para ti, sí. Pero nuestros cuerpos no aceptan sus medicinas. Nos curamos solos. Sanábamos más rápido, pero cuando tuvimos contacto con los humanos, nuestros sistemas comenzaron a deteriorarse. ¿Y cómo sanas? ¿Magia? Magia. Estoy molesto. Contigo, Andara. Dígame, señor, ¿qué hice mal? ¿En dónde está el cuerpo? Dímelo. Tenemos que encontrar al humano, señor. Tonto. El cuerpo en el barranco. El cuerpo que prohibí que tocaras. El humano la tiene. Él dice que ella está viva. Cuando captures a ese humano, llévala conmigo. ¿Por qué me salvaste? Me recuerdas a alguien. Alguien que merecía una segunda oportunidad, pero no la tuvo. Me gustaría que fueras mi dueña. No te gustaría? No. No, no es eso. Nosotros no somos de nadie. Nos casamos. ¿Leíste sobre eso? Sí, un poco. ¿Estás casado? Estuve. Una vez. ¿Pasó algo? Lo siento. No debí preguntar eso. Cada que cierro los ojos puedo verla. Sara. Íbamos camino al doctor cuando la invasión comenzó. Esperábamos un hijo. Fue hace mucho tiempo. Cuando me ayudaste, cuando me pediste que cerrara los ojos, pensé en mi madre. Fue extraño. Una vez me dijo algo que ahora tiene sentido. Dijo que somos libres de elegir, pero que somos esclavos de esa elección. Mis elecciones me trajeron aquí. Si nunca hubiera llevado ese libro a casa, nunca te habría conocido. No. 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 ¿Viste eso? Pantalla principal. Porque no acabaron con él. Vale más vivo que muerto. Envía al AVE. Armas impresionantes. N09. Increíblemente precisa, incluso a 2100 metros. He oído que la bala del 408 viaja más rápido y con mayor fuerza que un calibre 50. ¿Qué haces aquí, humano? Tu mandato está por terminar. ¿Te dejas llevar por lo que dicen unos cuantos de los tuyos? Te equivocas sobre mi gente y sobre lo que creemos. Su opinión no cambia lo que somos o por lo que luchamos. Vale la pena luchar por tus ideales. Pero esos ideales son una máscara que lleva a tu raza de gente hipócrita. Esta arma es aterradora, ¿no? El tamaño, el diseño, hechos a la medida para apuñalar, desgarrar, matar. Conozco muy bien las heridas hechas por esta arma. Después de luchar en su planeta durante casi un año, volví a casa e encontré a mi hijo tirado en la calle, apuñalado hasta la muerte por un soldado humano sin rostro. Yo no fui. Esta misma arma fue la que mató a mi mujer. La destriparon como un animal y le dispararon a quemar ropa en la cabeza. Te prometo que no descansaré hasta que cada humano sea exterminado de la existencia. ¡Por favor! ¡Por favor! También mataron a su esposa y a su hijo. Eres muy valiente, arriesgando tu vida por este humano. Él no causó su pérdida. Él lo sabe, vivió lo mismo. Dice la verdad. ¿Por qué me salvaría? Veo la verdad en sus ojos. No eres el ser oscuro que los humanos creen que son los heruleanos. Luchas por nuestra libertad. Tú vivirás. Te lo prometo. Pero la sangre que este humano ha derramado no puede quedar impune. ¡No! Que no vea esto. ¡No! 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 Que no vea esto. ¡No vea esto! ¡No vea esto! ¡No vea esto! ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas de la bomba que enterramos cerca del campamento? Por poco ya explotas. ¡Ya se hacen de ocultarlos! ¡Corre! Pensé que estabas muerto. ¿Yo? Soy como una enfermedad venérea. No puedes deshacerte de mí. Ambos están vivos. Todavía va alguien con Matthews. Dame el piloto AZ-12. Quiero su ubicación. Pidieron 50 minutos. Eso fue hace 30 minutos. Quiero hablar con el piloto ahora. Señor, el ave de rescate está lista y en su ubicación. El piloto está en línea. Habla el comandante Gibson. Necesito una evaluación. ¿Puede entrar sin llamar la atención? Podría entrar, señor. Pero necesitaría un gran arsenal. La probabilidad de perder al ave es alta. Bien, descanse. Pero manténgase alerta. Pude esconderme justo antes de que el RPG golpeara. Me mantuve agachado. Menos malo, estaría muerto. Esa explosión tuvo que ser obra tuya, ¿no? ¿Quién es la reina del desierto? Es mi responsabilidad. Tu prioridad es tu seguridad. Perdimos muchos hombres ahí. Te llevaré a casa. ¿Entendido? Sí, señor. ¿A dónde vas? Tú protege el escondite. Voy a localizar al enemigo y por municiones porque nos harán falta. ¿Es seguro? ¿Podemos confiar en él? Le confiaría mi vida. Le confiaría mi vida. ¿Kyle? Está bien, Mirra. Solo es Jason. ¿Qué pasa? No puede quedarse con nosotros. Nos pondrá en peligro. ¿Es ella o nosotros? Ya te dije que es mi responsabilidad. No tiene a nadie más que a nosotros. Estaremos bien. Confía en mí. Les daremos algo de su propia medicina. Esto podría volar todo Cerulean un minuto. ¿Alguna idea para el plan de escape? Creo que estaremos bien, pero ya es hora de irnos a casa. ¿Ves esa pequeña punta de la montaña, unos 10 kilómetros? Sí. Seguiremos por la montaña hasta el norte. Llegaremos por la frontera. En ese terreno podríamos caminar sin ser vistos. Suena bien. Bueno, toma esto. Por favor, racionalo lo mejor que puedas. Es solo para ti, no para tu novia. Por lo menos no tendré que esperar para comer. Me llegó en menos de 30 minutos. Cuando esté despejado, te daré la señal. Por ahora, toma esto. Tu trabajo es mantenerlo a salvo. Hay una saliente de roca camino al norte. Debería darte sombra por lo menos tres horas. Yo cubriré el sur. Cambio. Cambio y fuera. Manténganse frescos. Es todo lo que tenemos. Será suficiente hasta la hora de dormir. ¿Vas a irte? Debemos ver que la zona se asegura. Aguantaremos el calor. Quédate en la sombra. Vuelvo pronto. Aguantaremos el calor. Aguantaremos el calor. Nada de esta temperatura. Prob trop tardar. Yo cubriré la demanda. ¿Valucionos planos? No, no, no. Voy llegando, cambio. Entendido. ¿Recuerdas nuestra segunda batalla? Los aniquilaste uno por uno. No tuviste un solo problema con ellos. Un solo tiro en la cabeza y... caían uno por uno. ¿Qué fue lo que dijiste después de todos esos disparos? Sin cerebro no hay dolor. Exacto. Sin cerebro no hay dolor. Nunca he visto a alguien tan hábil como tú con un rifle. Qué ironía. Atrapado en medio de la nada y sin mi mejor arma para sobrevivir. Muy bien. Concéntrate, soldado. Mantente alerta. Entendido. Tenemos movimiento. Comandante. Tenemos que entrar. Preparemos el bombardero y seguiremos con el resaltado. Los perderemos en 30 minutos. El piloto está en posición. ¿Tiempo de llegada? 40 minutos, señor. Bien. Buena suerte, soldado. Cuando llegue, no falle. Dispare. Informa al ave de rescate. Diles que tenemos un bombardero a Z-12. Que se están moviendo para aniquilarlos, pero los respaldamos. Diles que tenemos un bombardero a Z-12. Diles que tenemos un bombardero a Z-12. Diles que tenemos un bombardero a Z-13. Debemos utilizar... ... comfy a Z-12. ¿Temprado oigan? Dejas ocultas, va a CC por vara RDV. No se reorganizando. Deja la�era se un Reed Kirby, DSAL, es una L-1. Diles que viene de un bombardero a Z-12. ... ... ... ... ... Se 넣illon. ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tenemos que irnos. ¿Yaison, me escuchas? ¿Yaison, escuchas? Estamos rodeados. Es extraño nuestro trabajo. Nos entrenan para matar. Y cuando volvemos a casa, la sociedad nos dice, gracias por matar por nosotros, pero te das cuenta que matar es malo. Se supone que debemos no pensar. Nadie más que otro soldado nos puede entender. Sacrificamos todo, mente, cuerpo y alma. Sí. A veces hay que hacer sacrificios. Gracias. Es como cuando estás en un avión. Ponte primero la máscara. No te preocupes por nadie. ¿Sabes, Kyle? La supervivencia es como una llave. Es la forma que tiene la humanidad de desbloquear su potencial. Nos encerramos por el miedo y nuestros errores. No es hasta que la muerte nos mira a los ojos. Ese es el momento. Lo vi de primera mano allá en Jersey cuando tenía once. Acababa de comprar una bolsa de comida chatarra en una tienda. Y cuando esta indigente entró, el tipo olía y se veía como muerto. Se acercó al empleado y solo le disparó. Así de pronto, como si nada, me quedé congelado. Tomó el dinero de la caja y se acercó a mí. Sus ojos estaban fríos, sin remordimientos. Me quitó la bolsa y se fue. No sé por qué no me mató a mí. Pero ahora lo entiendo. Cada pensamiento interno, moral o de otro tipo, es sobreescrito por el más puro instinto de supervivencia. Cuando se desbloquea, la elección difícil se vuelve fácil. Y lo imposible... se vuelve posible. No te preocupes. El veneno no es mortal. Es increíble lo que puedes cultivar. ¿Qué vas a hacer? Sé que no puedes hacer esta difícil elección, soldado. Pero yo sí. No puede hacerlo, señor. Ya estás muerto. ¡Guyel! 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo se siente traicionar a tu agente? ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Encuéntrenlos! ¿Qué pasó, señor? Señor. Carpenter está muerto. Pero él y Matthews con su equipaje eran los únicos. Lo sé. Un minuto y perderemos el satélite. El bombardero no llegará antes de perder la imagen. Está en camino. Que se retiren. Matthews está por su cuenta hasta que recuperemos la imagen. Infórmame cuando eso pase. ¿Qué pasa? Cruzaremos por la tormenta. ¡Aquí! 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 Gracias. 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 Matthews es un buen soldado. Podrá explicarnos cuando vuelva a casa. Tengo algo. Mándalo a mi pantalla. Es el mismo transporte civil de hace unos días. Puede ser Matthews y compañía. Apuesto a que sí. Están a unos kilómetros de la base en el EZ-17. Levanta las manos. No queremos problemas. No te muevas. La traje de vuelta a ti. No mientas, humano. Lo sé todo. La salvaste. Y no merece vivir. Cortaré sus manos. ¡Suficiente! Arrastraré tu cuerpo sin cabeza. ¡Por mi aldea! ¡Y esta. ¡Sono, no! No. No. Es el último transporte. Arrancaré lentamente tus ojos por desobedecer. Kyle, debo preguntar algo ahora que puedo hacerlo libremente. ¿Por qué matarme si soy de tu propiedad? Recuerdo que me cuidaste cuando enfermé. Recuerdo todo eso y más, pero no lo ves. Dejaste de ser mía en el momento en que mentiste. Dejaste que el veneno humano entrara por tus venas. Así que dime, ¿cómo pudiste hacerme esto? Toma el arma y destruye lo que has profanado. No lo escuches, Mirra. El veneno humano funciona rápido. Dejas que este tonto te controle. Lo siento, Mirra. Él merece morir. Si no lo hago, nos matará a los dos. ¿La muerte es la única respuesta? Cuando matas a alguien, una parte de ti también muere. Y después no queda nada. Todavía hay bondad en ti. Quiero que sepas que... que lo que me has hecho es imperdonable. Pero yo te perdonaré. Pero yo te perdonaré. No. 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 Hay otro que se une a la fiesta. Cima alta, a un kilómetro. Podría ser un francotirador. El ave de rescate va llegando. El ave de rescate va llegando. El ave de rescate va llegando. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa. Pongan a Matthews en esa nave y tráiganlo a casa.